Ayer me fui a pasear con una chica aburrida, parecía una muñeca, un chupacitán, la gente que pasaba, pero no se te recibió, que se acuerde su nombre, donde te se amaba, todo el mundo miraba, ayer, 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 ayer. ayer, 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 a Yo no sé qué voy a hacer Yo me voy a iluminar ¿Cuántas cosas se han de ver? ¿Cuántas cosas se han de ver? ¿Qué unas piernas? ¿Cuántas cosas se han de ver? Sigue la alegría, los éxitos, ambiente, chini A ver, las manos arriba Apuro, cabrón, nos vamos hasta allá atrás Venga, todo el mundo, eso Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Más fuerte, que se escuche Y una bulla Otra bulla Eso, mi gente Ay, no luce esta noche ¿Cómo no? Vamos a seguir con más éxitos ¿No es peligrosa? ¿No es peligrosa? ¿No es peligrosa? ¿Quieres peligrosa? ¡Aquí va! Que Las queremos bailar La más atractiva Llena de colores他是 Da verlos ascoza que adorno a tu cuerpo conmigo como marido y no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.